Hola, my bro. Hoy te pareces con esa franela al cuadro que tienes atrás. Exactamente. Esa es la idea. Sí, que se combinaron. Me imaginé. ¿Cómo estás, hermanito? Gracias por conectarte. Voy a ser tu reportero esta noche en el partido Canadá-Lavino Tinto. Sí. Canadá-Venezuela. Bueno, a las nueve, ¿no? Creo. A las nueve será ustedes. Nosotros siempre son de dos a tres horas antes. Exacto, exacto. Bueno, en este momento, ¿qué horas hay allá? Aquí son las cinco de la madrugada con 31 minutos. No, bueno, tienes que recordar, Víctor. Yo sé que tú madrugas, hermano. Te lo recuerdo porque no es así nada más. Solo abren los ojos. Ay, de repente me vi aquí y estoy acá. ¿A qué hora te levantas? Te voy a ser bien sincero. Dímelo, dímelo. Ayer llegué muy tarde de trabajar y en realidad me levanté a las 4 y 30 de la madrugada. Pero en realidad cada viernes me levanto a las 3 y 30 de la madrugada. La semana pasada no se fue porque no podía dormir a partir de las 2 y 30. Pero eso fue la semana pasada. Una excepción. Por eso a veces ustedes me ven que estoy ahí todavía. Mi cerebro trata de despertar, pero no puede. Está como zombie. Está The Walking Dead. Dead City se estrena el próximo miércoles en Simple TV. Bueno, en realidad en AMC, a través de Simple TV Latinoamérica. The Walking Dead, Dead City. Maggie estará tratando de salvar a su hijo. Y su única esperanza será su peor enemigo. Ya va, ya va. Él hace la promo con voz de Locutónico. Cuéntame algo, Víctor. Pero qué, es una nueva versión. No sé, no estoy enterado de The Walking Dead. Cuéntame, cuéntame bien qué es. Es una nueva serie de The Walking Dead. Es la continuación de The Walking Dead. The Walking Dead, Dead City. No se la pierdan. AMC. Canales, 210 y 1210. A través de Simple TV. Pero yo no tengo eso. Aquí, ¿dónde la veo? Por más. Buscas AMC. AMC, tú tienes. AMC, canal AMC. ¿Tú sabes qué? The Walking Dead, que se hizo muy popular a través de otras plataformas. Es una serie original de ese canal, pequeñísimo canal, llamado AMC, ¿verdad? Canal que también desarrolló otra serie que se hizo muy famosa a través de Netflix. Todo el mundo creía que era de Netflix o de otras plataformas en Latinoamérica. Y es de ese pequeñísimo canal. Bueno, antes era muy pequeño. Llamado AMC. ¿Usted lo tiene? Búsquelo. Ya está. Para usted. Pero a ti que te encanta la acción, te voy a recomendar a través de Netflix, Beverly Hills Cup 2 con Eddie Murphy. Ya ha sido estrenada. La tienen allí. Repleta de acción. El tipo destruyendo sanitario portátiles en medio de Beverly Hills. Ok, ok. Bueno, la primera fue muy, 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 muy famosa. No recuerdo cuando se estrenó. Seguramente tú estuviste en el estreno. Eso fue como en 1986. No me vayas a decir que fui te invitado a la premier porque yo era, de verdad, hasta tú y yo éramos demasiado jóvenes para eso. Sí, pero sí, Beverly Hills es de la década de los 80, no sé el año. Yo creo que fue 84, 85, por ahí. Claro, recuerdo ver la vista en el cine. O sea, por eso te digo, sí, 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 sí. Mucho tiempo, mucho tiempo atrás. Tú pides lo que reportó el lanzamiento de Star Wars, ¿no? ¿Qué? Star Wars. ¿Cómo? ¿Te acuerdas? No, no. Mire, señores, yo les voy a decir algo. Esta noche voy a hablar de vino tinto. 10. Así es. En Canadá, yo voy a ser tu reportero, ya lo dije. Mientras tú tienes en casa, yo voy a estar ahí. ¿Serio? Venezuela 1, Canadá 0. ¿Cómo crees tú que va a quedar ese partido esta noche? Así, tal cual, como acabas de decir. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. Y va a clasificar. Y la ve. Así como la hablamos la semana pasada, yo sí la veo. La veo, la veo, la veo ahí cada vez más. Ojalá. Mano, tengo fe, de verdad. Tengo fe. Mi fe está alterada, como diría Sal. ¿Alterada o intacta? Alterada. Dice Salomón Rondón y yo también lo digo así. Ah, claro, claro, claro. Digo la fe alterada. Bueno, ya veremos qué ocurre de esta noche. Bueno, hay mucha expectativa, por supuesto. Porque Canadá, por lo que entiendo, ha tenido buenas actuaciones. Pero bueno, nada. Vamos pensando en que sí se va a lograr. Y si no se logra mi gente, nada, no pasó nada. Pero vamos a pensar en que sí, en positivo, en que se va a lograr. Así que vamos. La vida. Vamos adelante. Bueno, tú sabes que Soteldo decía esta semana en una entrevista que le estaban haciendo en un podcast, que la diferencia era que antes ellos entraban a la cancha pensando, bueno, vamos a ver cómo nos va hoy en este partido. Se preparaba, pero era la mentalidad ahora un poco, vamos a ver cómo nos va. Y ahora es no, claro que sí, podemos ganar y vamos a ganarle a Canadá. Fíjense lo que pasó con Jamaica, un equipo fuerte que le fue mal en la Copa América, pero que tiene jugadores de contacto, jugadores de velocidad y que se vio en el partido que trataron de frenar a la Binotito, pero era imposible. 3 a 0. Los comentaristas mexicanos que habían vapuleado a la Binotito, que habían asegurado que iba a ser goleada por México antes y que dijeron que le ganaron a México porque Orbelín falló el penal y no porque Romo lo atajó, ¿sabes? Sino que había sido una casualidad que a la Binotito le fue bien ahora, con ese 3 a 0 ante Jamaica, a la Binotito cayó bocas, cerró bocas de los comentarios mexicanos. Totalmente, totalmente. Pero bueno, ayer el porcento estaba hablando con un mexicano y él me decía que qué es el pensamiento de los comentaristas no es lo que pensaban ellos, como los mexicanos, ¿no? Claro. Yo digo no, es que yo te entiendo perfectamente. Es que yo no sé por qué los comentaristas siempre se exceden en sus comentarios. Tienen que ser más, y es verdad, tienes razón, tienen que ser más comedidos a la hora de comentar cualquier cosa y más sobre todo cuando hay toda una fanaticada, o sea, que somos millones de personas que nos afectan ese tipo de comentarios porque, oye, vale, respeta, ¿no? Hablando de nuestra gente, nuestros hijos están ahí, nuestra gente, nuestros hermanos venezolanos defendiéndonos con esa Binotito en el día de hoy, nos van a dar esa alegría esta noche contra Canadá. Así es, así es. Pasando a otros temas, un poco más incómodos, Pop Daripi ha recibido su novena demanda, nueve demandas por abuso, agresión, tráfico sexual. En esta oportunidad, la demanda se introducía en el sur de Manhattan por Adrià English, una trabajadora sexual, digo, una trabajadora, perdón, una trabajadora de la industria triple X. O sea, sí, tenía razón. Que dijo que fue obligada a laborar como trabajadora sexual desde el 2004 para el señor Pidiri y sus amigos en los white parties. Y con esta demanda, podría estar temblando el matrimonio entre, que se ha dicho mucho a través de las redes, el matrimonio entre Beyoncé y Jaycee. ¿Por qué? Porque uno de los anfitriones, invitados especiales y prácticamente coproductores de los white parties es... No, no solamente Pidiri, sino Jaycee. Jaycee, el esposo de Beyoncé. Es uno de los... Pero ya va. Discúlpame mi ignorancia. ¿Qué son los white parties? Esas fiestas salvajes, ¿qué son? Una fiesta, una rumba donde ellos invitan a todos sus amigos en la mansión de Pidiri en Los Hamptons y entonces le mete ahí a gente como la señorita, la señorita Adrián English desde el 2004 en adelante. Y te pregunto, Víctor, ¿y qué esperan para detener a este personaje? ¿Qué esperan para detener? Bueno, están en medio de las investigaciones. Entonces, ¿sabes qué sucede? Cuando cae en manos de los federales, que ya allanaron las casas o las supermansiones de Pidiri, eso se tarda un poco. La justicia tarda, es ciega, pero cuando llega, acaba con todo. Acaba con todos los magnates. O sea, que en cualquier momento pudiéramos anunciar detenido, off-dating, por esta cantidad de delitos, denuncias, de demandas que tiene en su contra, ¿no? Tú sabes que lo último de lo que nos habíamos enterado era que Pidiri había pedido disculpas a Cassie. Luego que se publicó el video de él golpeándola en el hotel, le pido disculpas. Semanas después borró todas las publicaciones de su cuenta. Pidiri, Puff Daddy, seguramente su abogado, Jonathan Davis, se lo reclamó porque estaba admitiendo un delito gravísimo. Admitió el delito gravísimo y luego borró todas las publicaciones de su cuenta. Así que, sí, como tú dices, en las próximas semanas podríamos estar reportando que Puff Daddy ha sido detenido. Esto es lo que debe pasar porque tiene nueve demandas en contra. La declaración de Jonathan Davis o el comunicado, porque la última demanda fue introducida el miércoles, miércoles de esta semana, fue que no importa cuántas demandas haya, el señor Puff Daddy confía en la justicia y todas esas personas no tienen pruebas acerca de lo que están diciendo. Ahora, los federales fueron y sacaron las cámaras que estaban instaladas dentro de las mansiones de Pidiri. Vamos a ver cuál es el contenido de esas cámaras y si de verdad Jay-Z tenía una actuación activa en medio de esas white parties con las denuncias de tráfico sexual que han hecho todas estas damas, señoritas. Muy bien, muy bien. Cuéntame, ¿qué más me tienes para esta semana? ¿Qué otras noticias? Estaba equivocando también noticias de la semana. Bueno, yo te voy a decir algo. La semana pasada, de hecho, la antepasada, la pasada, la noticia fue Ricky Martin. Ricky Martin. Te están tratando, están intentando banear a Ricky Martin. ¿Por qué? Porque Ricky Martin está gordo. ¿Qué es eso? Es una noticia que parece que fuera, parece algo banal. ¿Cómo que está gordo? No te preocupa. Porque si criticas a Ricky Martin, ¿qué harán para mí, por favor? Pero, ¿quién lo critica? ¿La gente en las redes? Las redes, horrible. Que no es el mismo, que está más gordo, que míralo ahí. Parece un... Bueno, le dije... No, 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 no he visto, no he visto nada, nada. Sí, mostraba los videos. Con respecto a la gira anterior, yo tuve la oportunidad de verlo en el... Cuando el Microsoft Theater se llamaba Microsoft Theater. Ahora se llama Peacock. Hace años, me invitaron a un... a uno de los conciertos de Ricky Martin en Los Ángeles. Como siempre, Ricky Martin, impecable. Pero entonces lo comparaban con las giras más recientes. Bueno, se nota que ha dejado de hacer ejercicio. Estuvo en medio de un divorcio. Estuvo en medio de una demanda de su sobrino. No es el mismo, Ricky Martin. ¿Verdad? Pasó por momentos duros. No sabemos si se puso a comer cotufas y... De repente el hombre... El cotufa no engorda. ...más grande, pero... ¿Verdad? El cotufa no engorda tanto, ¿verdad? Lo que estaba que estaba comiendo Ricky. Entonces, sigue preguntándole. Pero lo importante es que ese montón de gente baneándolo ahí, diciendo que cómo era posible. Se viralizó. Fue uno de los comentarios y videos más virales que hubo la semana pasada. Aquí la gente estaba muerta. Pero de verdad, se criticaba a Ricky. ¿Qué dejan para mí? Que queda para uno, exactamente. Por favor. Además que... Siempre se mantuvo muy bien, ¿no? El tipo. Bueno, nada. Cosas que pasan, le pasa a cualquiera. Así que, independiente. Este... Pero bueno, la gente siempre no te permite nada. No te permite absolutamente nada. Es increíble. De verdad, hablando de eso, Víctor, yo me imagino lo que viven estos artistas. Cuando están en la calle, de repente lo ven así, lo ven... O sea, la gente le dirá, oye, ¿por qué estás tan gordo? ¿Por qué estás tan...? No sé. Me imagino, me imagino que debe ser un poquito incómodo también para el artista, porque al final, pues, él se debe a su público y normalmente, pues, busca la manera de estar de la mejor forma, con un buen físico, ¿no? ¿Cómo? De la mejor forma. Trata de estar en la mejor forma, pero ha sido bastante difícil. Te imaginas a la gente diciéndole, mira, está gordito. Está comiendo mucho, Ricky. No hay cosa que, además de rabia, hermano, que te digan eso en la calle. Te lo digo por experiencia propia. ¿Qué te ha pasado? No, hombre. Gracias a Dios, ahorita no tanto, porque, bueno, uno se ha mantenido. Pero hubo un tiempo que de repente alguien me encontraba, alguien en la calle me decía, oye, pero te ves más gorda en persona. Y yo, perro, para qué cosa tan desagradable, Ale. Que uno hace su esfuerzo, está haciendo todo lo posible, por qué sé yo, por adelgazar y de repente alguien en la calle te dice, ay, te veo más gordo en persona. O sea, qué loco. Sí. Qué imprudencia. Qué imprudencia. Hace unos años, yo estaba produciendo un evento, aquí en Los Ángeles, le invité a, bueno, estaban ahí, yo no los invité en esa oportunidad a ellos, pero el papá era un influencer de una muchacha súper joven, bien amable de ella. Y entonces el papá me dice, si estás más viejo. Y yo, ah, no, tú estás más joven. Tú eres como un caraí, tú eres un caraí, tú debes tener como 14, ¿no? Sí, más o menos. Sí, qué comentario de abuela imprudente es eso. No, porque tú sabes, pero es que hablando de eso, aquí estamos hablando, pero es que hablando de eso, es que nosotros los latinos, bueno, sobre todo los venezolanos, somos muy salidos. Entonces, claro, eso lo sabemos todos. Pero entonces, como somos tan salidos, cuando vemos a alguien, a alguien que tú te sientes cercano, de repente no me conoce, pero me sientes cercano, bueno, porque quizás me sigue, me ve por aquí, por allá, y entonces tiene como que se siente como con la propiedad de decirte, de aconsejarte, de comentarte cualquier cosa sobre ti. O de pronto te dicen, mira, no sé, eso, te ves muy gordo, te ves más viejo. Bueno, al final uno va para esto, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, 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 pero es que eso, o de repente, no sé, es que te dicen, no hay filtro de ningún tipo. La gente lo suelta, porque, bueno, porque somos así. Y de hecho, yo también a veces soy así, pero uno se tiene que contener con quien sea, ¿no? ¡Claro! Y más si no eres mi amigo. O sea, si yo te veo en la calle, de repente te digo, oye, te veo más negro hoy. O sea, bueno, o sea. Yo me silencio a alguien, te veo más negro hoy en una ciudad alta. Tiene que estar muy amigo, porque también lo pueden mal entender, correcto. Aunque a nosotros lo que nos dicen, guau, qué bronceado tan hermoso. No, 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 no. Mira, te voy a decir algo, tú y yo que estamos compitiendo para estar dentro de un documental similar a ese. Par de recomendaciones. Ah, no, bueno, antes de ir a esa recomendación de documental que estaba viendo, de tres capítulos, quiero celebrar que el coro de manos blancas del sistema de orquesta participó en la canción Feels Like I'm Feeling Love, de la agrupación Coldplay, una de las canciones, la primera de su nuevo disco, Moon Music, que se va a estrenar en octubre, pero este tema ya se estrenó, y ahí pueden ver el coro de manos blancas del sistema de orquesta venezolano participando en esa canción de la super banda británica Coldplay. Feels Like I'm Feeling Love. Sí. Sí, déjame, déjame buscarte lo que yo vi que los amigos de Monitoreamos la publicaron, déjame ponerles un poquito de extracto aquí a los amigos, así sabes, ellos son, los que hacen las señas es ese grupo que se llama banda, banda de manos blancas, coro venezolano de manos blancas, perdón, que forma parte del equipo de, perdón, de nuevo videoclip de Coldplay, como bien dices. Feels Like I'm Feeling In Love. Y ahora sí, bueno, antes de ir ahí, también les quiero contar que esta semana se hizo viral un video, no pude publicarlo, pero lo haré hoy, de el cantante Raycon, antes conocido como Raycon el líder en Colombia, que hubo un efecto especial de esto con llamarada, y se le quemó el cabello al estilo de Michael Jackson. Le quedó la llama en la cabeza y todo por unos segundos. Luego, estuvimos todos preocupados al ver ese video, pensábamos que se había desfigurado el rostro. Claro, claro. Estuvo, estuvo bien, luego salió en sus cuentas, en sus redes sociales, diciendo que estaba bien, pero que fue un tremendo susto. Inmediatamente le recomendaron la compañía de pirotecnia a Bad Bunny, pero yo creo que Bad Bunny no quiere trabajar con él. ¿Es en serio? No, eso ocurrió, eso ocurrió en la celebración del día de San Juan y San Pedro, allá en Colombia. Por poco se desfigura el rostro. Como tú bien dices, yo vi algo de eso por allí en alguna de las plataformas, no me acuerdo dónde lo vi, pero lo vi. Me recordó exactamente aquel suceso que tuvo Michael Jackson, y que de hecho tengo entendido que Michael Jackson, cuando hizo esa publicidad de Pepsi, nunca pudo recuperar ese cuero cabelludo, o sea, él lo perdió totalmente, o sea, de hecho, él tenía como una especie de un... Sí, como un... peluquín. Un peluquín, correcto. Sí, el pobre Michael Jackson también sufrió. Sufrió mucho. Bueno, esta semana fue noticia que tenía... Bueno, no hablemos de eso, vamos a verlo ahí. Vamos a ver Michael Jackson dónde está, Reiko, vamos a desearle que él mejore pronto, aunque estaba bastante bien en su mensaje, pero el susto, el susto ha sido impresionante, ¿no? Que de repente un efecto especial te incendie la cabeza. Sí, vale, fuerte, fuerte, sí, sí. Ahora sí, vamos a... Ahora sí. A partir de la recomendación de... que ya tienen, veo elegir el señor Cop, en Netflix, con Eddie Murphy, yo hago así, porque la tengo ahí en pantalla. El Hombre de los Mil Hijos. Sergio y yo ya estamos compitiendo para ser parte de él, pero no llegamos hasta ahí. Resulta que un tipo en Holanda, que es un youtuber, uno de estos youtubers que se ha descubierto que es un psicópata, se fue por varios países, pero comenzó en Holanda a donar en bancos de... ¿Ustedes saben, no? Bancos de... Bancos de esperma. Bancos de esperma. Comenzó a donar, y hasta donde yo me había enterado, tenía 500 hijos. Según la información, yo decía, wow, no puede ser. Pero es un documental, es una autoserie de tres capítulos, y ahí yo voy por el segundo. Terrible. Se llama Jonathan Jacob Meyer, el tipo que fue capaz de engendrar a través de... a más de... Bueno, le dicen el Hombre de los Mil Hijos. Wow. A más de químicos. Ajá, pero él no tiene responsabilidad ninguna en cada una de esas... Bueno, debería, no, ese señor debería ser demandado. ¿Cómo no va a tener responsabilidad ninguna? Yo pienso que... es que... la legislación tiene que cambiar y a un psicópata de esto hay que llevarlo a la cárcel. Ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Por qué va a ser un psicópata? ¿Por qué va a ser un psicópata? un psicópata es un tipo que se asegura de tener mil hijos. Pero ya va, eso es lo que te voy a preguntar. O sea, el documental consiste en cómo era eso, eso, y es ilegal, no, porque va a ser ilegal. Me pregunto. Bueno, que sea ilegal o sea legal debería... es absolutamente contra natura que una persona pueda hacer tantas donaciones y arriesgar al resto de las generaciones de un pueblo, de una ciudad a que se encuentren entre hermanos, ¿no? Y puedan tener relaciones sentimentales, hijos, etcétera. Porque además lo hacen engañando a la gente, engañando a toda esta mujer. Ya te entendí. Ok, ya entendí. Ya. Lo que pasa es que debería haber una legislación que impida que eso ocurra. Ok, ahora comprendo, ahora comprendo hacia dónde va el documental. Y te pregunto algo que te pregunto alguien aquí. ¿Cuál es en todo caso la intención de este señor? Ah, bueno. Una buena pregunta. De repente en el tercer capítulo cuando llegue allí me entero al igual que ustedes. O sea, él quiere ser el papá del mundo. El papá del mundo. Él quiere ser el papá del mundo. ¿Qué te parece? Ya. Y ahora sí, completo. Entiendo. No es comentarista mexicano, no es comentarista mexicano. Es el que quiere ser el papá del mundo. Es un típico holandés. ¿Cómo se llama el documental? Para el pueblo de México, para el pueblo de Los Ángeles que convivimos con tantos mexicanos. Como decía la semana pasada con nuestros hermanos. Es algo así. ¿Cómo se llama el documental? El documental se llama El Hombre de los Milis. No se lo pierdan. Está en Netflix. Totalmente gratis. Ok, 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 ok. ¿Y? Bueno, que hubo problemas graves. No, ¿qué otra? ¿Cuál era la otra que me ibas a dar? La otra información. O ya. La otra información que te iba a dar era, aparte del hombre de los mil hijos, el detective suelto en Hollywood, que es nuestra otra recomendación de Walking Dead, que... Yo te voy a recomendar una que estoy empezando a ver, que se llama Se presume inocente. Se presume inocente. Es con Jake Gyllenhaal. Es correcto. Que está en Apple TV. Empieza a verla. Ahora, el primer capítulo es un poquito lento, no es tan, pero después va agarrando la fuerza a la cosa. Nada más para que tengan una idea de qué trata. Por encima, es un fiscal que está investigando la muerte de una compañera de trabajo. Y como esto se ve en el primer capítulo, voy a decir, entonces, ahora parece que él está... Bueno, estuvo involucrado con la fiscal de manera sentimental y, bueno, ahora viene la cosa. Ahora viene. Estoy empezando a verla. Así que... Pero me gusta. Está bien, bien chévere. De hecho, está ahí en Apple TV y... ¿Qué? Bueno, nada, me parece que está muy, muy bien y me atrae, me llama la atención. Se llama... Se presume inocente. Presume inocente. Ahí la tiene, con Jake Gyllenhaal a través de Apple TV. Yo la he visto, quiero conectarme con ella. Hay un montón de vallas en Los Ángeles con respecto a esa serie y no se la pide en el fin de semana. Y House of the Dragon que le están recordando aquí. Hermano, ya empecé a verla también. Así que, nada. ¿Ya empezaste a ver un nuevo capítulo? Ya terminé primero. Así que, no me cuentes nada. No me hagas... Spoiler de esa serie porque nos matan aquí. Nos matan. La gente está conectada con House of the Dragon. Sí, señor. Esto es buenísimo. Este domingo, nuevo capítulo. No se lo pierdan a través de HBO, quien está en Latinoamérica, Simple TV y en Estados Unidos a través de Max. Así es. Bueno, mi pana Víctor, nos despedimos. Gracias, como siempre, por permitirme esta conversa de todos los viernes que ya más que recomendaciones y todo esto se ha convertido en eso. Una conversa muy agradable. Gracias por permitirme una vez más tenerte por aquí, mi amigo Víctor. Por aquí nos dicen, recomiendo La Puerta de Verano Japonesa. Ok. Está en Netflix. Sergio, es un llamado para todos aquellos que puedan sumarse para colaborar con Kumanakoa. Me dice Adri. Oye, claro que sí, por supuesto. Lo hemos hecho, pero ustedes saben que uno con un laburaje ininformativa, uno va dejando a veces atrás cosas que acaban de ocurrir. Eso no fue hace nada, hace unos días. Y bueno, están pidiendo ayuda para Kumanakoa. Para aquellos que puedan colaborar, por supuesto, busquen las maneras de hacerlo. Nuestro abrazo para la gente de Kumanakoa y para todos nuestros hermanos de Sucre. Bendiciones. Nos vemos el próximo viernes. Dios te bendiga, hermanito. Gracias por conectarte y que gane la Vinotinto esta noche. Que gane. Que gane la Vinotinto contra Canadá. Señores, bendiciones. Happy Weekend.